Yo les quisiera proponer al Pleno que están de acuerdo en hacer los ajustes correspondientes a los cambios en el Reglamento General de Exámenes, en el Reglamento General de Estudios Universitarios, en el Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor de este Consejo, en los términos en que fueron presentados por la Comisión correspondiente con los ajustes que ya se comentaban a propuesta del señor consejero, lo expresen, por favor, levantando la mano. Quedan aprobados en estos términos lo presentado por la Comisión de Legislación Universitaria. Este es un reglamento o estas modificaciones vayan a llenar un hueco legislativo que teníamos. Yo estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de nuestros estudiantes y de nuestro profesorado actúa perfectamente apegada a los principios académicos. Pero pasó lo que pasó y creo que no nos debe volver a suceder el no tener los mecanismos para conducir adecuadamente estas eventuales lamentables circunstancias. Por supuesto que tendrá que ir acompañado de acciones todavía más sólidas preventivas. Estamos trabajando en la forma de difundirlo, lo tendrá, ya está con el Programa Universitario de Bioética, pasará a Cuética y posteriormente a la Comisión de Honor, las propuestas para la prevención, un documento que permita prevenir y instruir al estudiantado en estos tremendos problemas.